La Galaxia La Galaxia Dejémonos llevar por la sensación de plenitud que produce la observación de semejante espectáculo y se producirá un instante en el que nos sentiremos más unidos al universo. Sin duda, todo está conectado. Ya asoma por el sureste escorpio, el escorpión, con su inconfundible aguijón curvado, cuya prolongación nos llevará directamente hasta Antares, una estrella de primera magnitud ubicada en el corazón del escorpión. Los antiguos griegos le dieron ese nombre que significa opuesta a Marte porque rivaliza con el color y el brillo del planeta cuando éste pasa cerca. Antares es una estrella supergigante roja, unas 300 veces mayor que el Sol. En realidad se trata de una estrella doble. Antares B, su otra componente, es visible con potentes telescopios o en las ocultaciones lunares. Cuando su hermana mayor, mucho más brillante, queda rezagada tras la luna, se produce durante tan solo un instante la aparición de una reluciente esmeralda de quinta magnitud. Muy cerca de Antares se sitúa el cúmulo globular de estrellas M4, el cúmulo globular más cercano, tan solo a 7.000 años luz de distancia. Es por ello que su visión a través de un telescopio resulta impresionante, siendo más fácil resolver individualmente las estrellas que lo componen. La estrella referente del cielo sur sobre la que gira la prolongación del eje terrestre es Sigma Octantis, de la constelación del Octante. Por ser una estrella de magnitud débil, es muy difícil de visualizar en el cielo. Pero ahora que la constelación de la Cruz del Sur está sobre la vertical del horizonte sur, nos será más fácil su localización. Prolongaremos una línea desde las estrellas puntero Cacrux y Acurx, hacia abajo, hasta llegar a la brillante Achernar, justo encima del horizonte. A medio camino y centrada hacia el sureste se encuentra la Sigma del Octantis. Esta línea imaginaria atravesará la tenue constelación Musca, la Mosca, situada justo debajo de la Cruz del Sur. En esta constelación, formada por cinco estrellas destacadas, se encuentran dos interesantes nebulosas planetarias. A medio camino entre la estrella Beta de Musca y la Alfa de Centauri, se sitúa NGC 5189, que vista al telescopio, podría confundirnos con una galaxia espiral barrada, por su forma de S, creada ésta por capas de gases expulsados por la muerte de una estrella similar al Sol. Muy cerca, localizaremos la nebulosa planetaria del reloj de arena. Su peculiar forma es debida a la desigual velocidad de distribución de las capas del material estelar eyectado. A lo ancho del cielo norte, se proyecta Hidra. La Serpiente de Agua es la mayor de las 88 constelaciones del cielo, aunque no por eso tiene estrellas destacadas. Podemos reconocer a su estrella Alphard, la más brillante, prolongando una línea que pase por Algieva y Regulus, de la constelación de Leo. Uno de los objetos astronómicos dignos de mención, es la estrella doble Épsilon Idrae, cuyas componentes son una enana blanca y una gigante amarilla. En realidad, se trata de un sistema múltiple formado por cinco estrellas, ya que existe una doble orbitando a Épsilon Idrae, y completa el conjunto una enana roja orbitando a todas ellas a 800 años luz de distancia. Muy cerca de la Gamma de la Hidra, y situada a 4.000 años luz de distancia, se encuentra la segunda estrella más antigua conocida hasta el momento en la Vía Láctea. Una estrella de carbono, que se originó pocos minutos después del Big Bang, hace más de 13.000 millones de años. En la constelación Corvus, el Cuervo, se localiza la estrella Algorab, una doble muy fácil de observar, cuyas componentes blanca y naranja muestran un hermoso contraste de color a través de un modesto telescopio. A tan solo 8 grados celestes de distancia, podemos encontrar las galaxias de la antena, un par de galaxias espirales que se encuentran en un proceso de colisión que ha originado supercúmulos globulares de estrellas. Este mes, podremos ver a primeras horas de la noche 8 de las 10 estrellas más brillantes del cielo. Alfa Centauri, Achernar, Canopus, Sirio, Trígel, Betelgeuse, Proción y Arcturus. Todos hemos experimentado alguna vez la belleza de un amanecer que persiste en la memoria. Los amaneceres de este mes de mayo serán igualmente inolvidables, no tanto por la belleza del alba, sino por el séquito que acompañará al Sol. Mercurio, Venus, Marte y Júpiter parecerán realizar una danza a medida que avanza el mes, intercambiando posiciones en el cielo. El día 1 estarán acompañados por una exigua luna menguante. Diez días más tarde, tres de ellos estarán alineados por encima de Marte, que intercambiará posición con Mercurio a partir del día 21. A finales de mes, volverá la luna menguante a este escenario celestial. El día 13, Saturno estará acompañado por la luna creciente. Es la primera semana de mayo, la mejor para la observación de objetos de cielo profundo, ya que el día 3 será luna nueva. Del 19 de abril al 28 de mayo, la seta Acuáridas impregnarán el cielo con destellos de partículas procedentes de restos del cometa Halley, que este mes se cruzan con la órbita de la Tierra. El máximo será el día 6, con una tasa de 70 meteoros a la hora. El radiante se encuentra en la estrella Eta, de la constelación de Acuario. Contempla la quietud del cielo sobre tu cabeza y percibirás el movimiento de la Tierra bajo tus pies. El radiante se encuentra en la estrella Eta, El radiante se encuentra en la estrella Eta, El radiante se encuentra en la estrella Eta, de la constelación de Acuario. El radiante se encuentra en la estrella Eta, El radiante se encuentra en la estrella Eta, El radiante se encuentra en la estrella Eta,